Ciclistas de Arroyito participaron de la edición 25 del desafío del río Pinto. Fue buena la participación de ciclistas de la ciudad de Arroyito en esta edición del desafío al valle y al río Pinto propiamente dicho, con inicio y final en la localidad serrana de la cumbre y un recorrido de duros 84 kilómetros. El más destacado de nuestra ciudad fue Franco Bollero, que terminó en el puesto 42 de la categoría Máster A2, recorriendo el trayecto en 3 horas 11 minutos 58 segundos. En la misma categoría Germán Alani empleó 3 horas 28 minutos y 10 segundos para poder ver la bandera a cuadro. José Robledo cumplió con el recorrido en la Máster C1 en un tiempo de 3 horas 35 minutos y 12 segundos. Guillermo y Gustavo Ferri lo hicieron en la categoría promocional, utilizando un tiempo de 3 horas 35 minutos 52 segundos. Dos sesentésimas de diferencia para ambos para llegar a cruzar la meta. Gonzalo Sacheto lo hizo en 3 horas 55 minutos y 46 segundos en la categoría Elite, mientras que en la categoría Máster B1, Lionel Badino llegó a la meta después de 4 horas 1 minuto y 12 segundos. Fue buena la participación de ciclistas de nuestra ciudad de Arroyito en el desafío del río Pinto, que tuvo un recorrido similar al del año 2019, vale decir que el año pasado no se realizó por la pandemia. Fueron 84 kilómetros recorriendo Cuchicorral, río Quilpo, obviamente el río Pinto, hasta San Marcosierras y luego el regreso hacia la localidad de la Cuba. Fueron 84 kilómetros recorriendo Cuchicorral, río Quilpo, Fueron 84 kilómetros recorriendo Cuchicorral.